Escucha esto, Carlos Sánchez y Sonido Vánez Fueron poquitas tus mentiras Las que me hicieron ser así Fueron malditas tus promesas Sin cumplir Ya no preguntes qué pasó De quién carajos me cambió Ya no recuerdas quién lloró Fui yo Y ahora sí te me revuelcas O me gritas y pides perdón Sabes que ya vales tu madre Mi amor Báilate Báilate Jorge Benítez Es Naya Báilate Fueron poquitas tus mentiras Las que me hicieron ser así Fueron malditas tus promesas Sin cumplir Sin cumplir Ya no preguntes qué pasó Y quién carajos me cambió Ya no recuerdas quién lloró Fui yo Mi amor Y ahora sí te me revuelcas O me gritas y pides perdón Sabes que ya vales tu madre Mi amor Sí No Bueno Ya no Gracias por ver el video.